Creo que lo que vi en estos cuatro partidos, que ya venía viendo, porque me gusta ver fútbol y veo todos los partidos de la Liga, para mí este equipo tuvo momentos muy buenos, o momentos buenos en los cuatro partidos, donde hoy tenemos que mantener esos momentos para que pueda salir el resultado, pero sí creo que hay que trabajar, por ejemplo, mucho más en la parte defensiva, hemos llegado y hemos hecho énfasis en eso, corregir algunas cosas, y poco a poco el equipo va a ir agarrando la idea que uno tiene. Sabemos perfectamente que cada técnico tiene su librito, ya les expliqué que el librito mío no es tan complicado, es de mucho trabajo, es de manejar muy bien la pelota, en cuanto la tengamos todos tenemos que pensar en el arco rival, pero también cuando no la tenemos tenemos que tener ese equilibrio para defender, y hoy más que nunca porque el equipo ha...